La prueba de ADN, el método más certero para saber lo que está pasando. 91.7 ADN, actualidad, deportes, noticias. Bueno, vamos a abordar un tema súper relevante para los consumidores, porque estamos a puertas de la portabilidad de los créditos, que va a ser muy importante. Y seguramente a ustedes les ha pasado que al momento de cotizar créditos, de querer repactar, no sé, su crédito hipotecario, les pasan una simulación, una cartilla, y uno no entiende prácticamente nada. Está todo redactado como en chino mandarín. Eso debería cambiar gracias a una nueva cartilla que se va a desarrollar para que la portabilidad además sea simple y fácil. Queremos profundizar en esto. Estamos para eso con Denise Laros. Ella es subdirectora del Center for Experimental Social Sciences de la USAT. Espero haberlo dicho bien. Esta introducción era para Cristóbal, que es un bilingüe. ¿Qué tal, Denise? Muchísimas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carla. Buenas tardes, Cristóbal y Gerson también. Gracias por tenerme en el programa. Por acá estamos, sí. Oye, muy interesante esto, porque realmente cuesta hoy día comparar las ofertas de los bancos. Mucha gente quiere repactar, por ejemplo, y no lo hace porque al final no entiende o porque uno se demora mucho. ¿Cómo han trabajado esta nueva cartilla? ¿En qué va a consistir? Bueno, este es un trabajo que hicimos en conjunto con Andrés Parvón, que es el subdirector de consumo financiero del CERNAC. Y de ellos nace la idea de empezar a mejorar la forma en cómo se comunica la información de los créditos hipotecarios. Y ellos se contactan con nosotros, hacen un trabajo fantástico de un análisis cualitativo, hacen su focus group y juntan a gente para ver, para entender exactamente qué es lo que no se entiende de la cartilla actual y ver cuáles son los factores que podrían ir mejorando la comprensión. Y nosotros trabajamos con ellos, hicimos un análisis experimental y logramos evaluar cuánto más lograba convencer a la gente de ir por lo menos a cotizar. ¿No? Porque en el mercado de los créditos hipotecarios lo que nos ocurre es que normalmente cotizamos muy poco a la hora de contratar el crédito original y después nos quedamos, nos dejamos estar y no renegociamos los créditos a pesar de que las tasas pueden haber bajado muchísimo y una negociación podría llevar a beneficios económicos sustos. Bueno, Denise, ¿y hay una traba en cómo se entrega la información para que la gente efectivamente se motive? Porque obviamente si hay una buena oportunidad para refinanciar, si eso va a mejorar tu carga financiera, etc. Ahí hay una motivación, pero ¿qué hace que la gente se frene? ¿Cuáles son las trabas al final? Bueno, hoy día la cartilla es muy dura, es muy rígida en el sentido de que eso entrega información con siglas a un lado y con números al otro sin ninguna explicación de lo que está ocurriendo y sin ninguna información de contexto. Parece Isapri. Parece blanco y negro y es una tabla Excel que alguien alguna vez imprimió. Es absolutamente incomprensible. La cartilla nueva que nosotros evaluamos y que es la que ahora se va a tratar de llevar a trabajar con los bancos para que simplemente tiene la comparación. Te dice dónde está la tasa del crédito que el deudor tiene y cuál es la tasa promedio del mercado en ese momento. Entonces uno puede, tanto va a estar visualmente, saber más o menos cuál es la distancia que estoy yo respecto del resto de los deudores que están más o menos, que tienen un crédito similar al mío. Claro, esto es verdad. Esas plantillas parecen jeroglíficos. Necesitan una traducción. Bueno, acá sin embargo con este avance habría doble ganancia porque los bancos se supone que tendrían más clientes, mayor interés de usuarios, digamos, o de interesados y también por supuesto para los clientes y postulantes más transparencia. Esto ha sido bien complejo porque además no solamente está el tema críptico de la información al cual tienen acceso los que están postulando, sino además porque durante mucho tiempo, y entiendo que a lo mejor ustedes no se metieron ahí, pero los requisitos llegaban al extremo de, por ejemplo, solicitar antecedentes de salud, exámenes de VIH, no me acuerdo, en algún tiempo atrás. Pero bueno, en relación a lo que estamos viviendo hoy día, entendemos, Denisse, que el Banco del Estado, por vinculación con, precisamente con, por ser del Estado, va a tener que implementar esto de manera como cabeza de playa, digamos. Y el resto de los bancos, ¿qué pasa con ellos? Todavía estamos en un periodo de consulta. Se escribió este informe, lo trabajamos hacia fines del año pasado, principios de este año, y está disponible para ver cómo se ejecutan estas nuevas propuestas. Mientras estemos haciendo un piloto, mientras estemos haciendo algunas evaluaciones, todavía va a ser medianamente voluntario, pero eventualmente la idea es transformarlo en una nueva norma. Sí, porque lo que yo entiendo y lo que he hablado también con el director del CERNAC, es que una de las cosas fundamentales de la portabilidad de los créditos hipotecarios va a ser poder contar con la misma información para que la toma de decisión sea fácil y efectivamente la gente quiera cambiarse para que esto aumente la competencia y mejore las condiciones para los usuarios. De hecho, también está pensado en que los bancos van a tener que hablar entre sí, traspasarse tus productos, tus datos de manera automática, sin que haya un exceso de burocracia, que muchas veces también es otra de las trabas. O sea, ¿se debería estandarizar esta cartilla? Las cartillas están estandarizadas, están reguladas por el Estado. Lo que pasa es que los distintos bancos cumplen la ley, pero no el espíritu. Hoy día dan la información que se las norma, pero esa información, no hay ningún interés en que la información sea realmente comprensible. No sé si es interés, no estoy en la cabeza de los bancos, pero no por lo que se ve, por lo que uno recibe, esa información que está simplemente por el hecho de che, cumplo con lo que se me mandata por hacer y entrego la información. Pero hoy día estamos en una instancia que es completamente distinta en términos del empoderamiento de la sociedad civil, en términos de las exigencias de los ciudadanos y de la importancia de la transparencia. La portabilidad es un tremendo avance en ese sentido. Y si ya nos hemos sentado como Estado chileno a pensar un poco en términos de permitamos que la gente se pueda cambiar de un banco al otro banco, entonces ahora tenemos que introducir, la idea es introducir competencias sin regular, sin restringir el mercado, sino que por la vía de empoderar más a la ciudadanía con información que sea transparente, que sea fidedigna, que sea fácil de comprender. Se busca hacer algo bien similar con lo que se hizo en la telefonía móvil, donde empezamos con un proceso de portabilidad que al principio le metió mucha presión a las empresas para buscar mejores ofertas, fue bajando los precios, etc. Ahora tú decías, nosotros buscamos determinar cuánto más se puede motivar un consumidor a cotizar, a querer repactar. ¿Ustedes pudieron efectivamente llegar a determinar eso? ¿Cuánto más se motiva a la gente si es que la información es fácil de leer? Nosotros lo estimamos en un 23%, el aumento de la probabilidad de cotizar. Ahora, obviamente la probabilidad de cotizar y transformar eso en una renegociación de un crédito es un paso bastante largo. Pero sí, en ese sentido, es sustantiva la diferencia que se podría dar. Algo así como 200.000 personas podrían eventualmente estar incitados a buscar nuevas alternativas de su crédito, que significa introducir muchísimo más competencia. ¿Y por qué, en el fondo, cómo se logra qué información tan simplificada o importante o vital puede tener esta nueva cartilla? ¿Te pueden decir, por ejemplo, cuánto bajaría tu crédito si tú logras, no sé, bajar un punto de la tasa? ¿O cómo, en el fondo, a ti te queda tan claro como usuario que tú me dices, podrías tener un 23% más de ganas, por último, de cotizar y cambiarte? Hay dos elementos que son como nudges en la literatura de la economía del comportamiento, que es para incentivar a la gente a cotizar. Uno es el termómetro donde te ubica el deudor con respecto al promedio del mercado, y el otro es justamente una información explícica, dice si, por ejemplo, yo tengo un crédito con una tasa del 4,7% y logro bajarlo a una tasa del 3,7%, bajando un punto porcentual, esto se traduce en un... dejo de pagar 5, 6, 7, 8, 12 millones de pesos en mi crédito hipotecario. Y esos niveles de ganancias son reales. Los datos que nosotros usamos para nuestros análisis eran datos fidedignos de crédito. Una de las alternativas logró renegociar su crédito en 12 millones de pesos, a la baja. Menor, pues. Claro. No es menor. Ahora, esto depende, obviamente, del tamaño del crédito original, ¿no? Que el crédito es más pequeño, por mucho que yo pueda reducir la tasa en un punto porcentual, el potencial de ahorro es menor. Denise, dos preguntas. Una, ¿cuándo esperan ustedes o cuándo estima la autoridad que esto podría transformarse en norma? Es decir, estandarizar absolutamente esto. Y lo otro, ¿con qué cosas se toparon ustedes o qué es lo que más te llamó la atención cuando revisaron las plantillas viejas, las vigentes, que uno dice, que tú dijiste, oye, pero ¿cómo es posible que estén entregando la información de esta manera o ocultándola, si uno la mira desde otra perspectiva? Yo creo que dentro de la cortina, una de las cosas que nosotros más nos llamó la atención es el tema de la morosidad, que es absolutamente incomprensible, porque habla del porcentaje sobre el porcentaje sobre el porcentaje de los días de mora. Ya, o sea, si uno se atrasa, no sabes más bien cuándo te van, no tienes toda la información de cuánto te van a cobrar, en definitiva. Claro, pero es prácticamente imposible de traducir. Hoy día las variantes nuevas dicen exactamente en pesos cuánto es lo que tendría que pagar si se atrasa un mes, por ejemplo, o si se atrasa una serie de cantidad de días. Ahora, ¿qué esperamos? Todo va a depender un poco de cómo trabajemos con el Banco de Estado. Lo vamos a hacer lo más rápido posible y esperamos que de todas maneras salga de aquí a fin de año. Bien, pues vamos a ver cómo esto va a incidir. ¿Tú te atreverías a hacer una proyección? Si es que esto se ejecuta, digamos, queda firme, tenemos esta portabilidad ya rigiendo, que entiendo que es en septiembre, y esta cartilla ya estandarizada y una información más simplificada. ¿Tú efectivamente crees que vamos a tener traspasos importantes entre bancos? Yo creo que sí. Creo que los bancos que no se decúen rápidamente a esta nueva realidad y a estas nuevas demandas de la ciudadanía o del deudor hipotecario efectivamente van a tener pérdidas de clientes. Pero sobre todo yo creo que una de las cosas que uno no considera tanto es la renegociación, incluso dentro del mismo banco. Hoy día existen bancos donde si yo renegocio mi crédito hoy, no me cobran una reta sesión. Es muy poco el costo que tengo que implementar. Y la verdad es que uno no lo hace más bien por no querer hacer trámites, porque la burocracia del proceso es altísima. Pero el año pasado uno podía ya renegociar con un bajísimo costo de tiempo y de esfuerzo inmonetario. Y se podía renegociar la baja fácilmente en un punto porcentual. En las condiciones pre-18 de octubre del año pasado. Bien, pues nos vamos a quedar ahí bien pendientes a cómo va a ir operando esto. Esto solo, si es que se hace como se dice, como se promete, puede ser una ventaja para los consumidores. Y poníamos el parangón o la comparación con la portabilidad en los celulares. Y efectivamente eso introdujo nuevos actores, bajas de precios, mejores como ofertas. Ojalá que eso se traduzca a los créditos hipotecarios, que además son una deuda que uno contrae por toda la vida prácticamente, o por gran parte de su vida. Entonces los ahorros pueden ser súper importantes. Estoy muy de acuerdo contigo y creo que nos diste ejemplos bien ilustrativos de eso. Así que, Denise Laros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Denise. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. La prueba de ADN, el método más certero para informarte junto a Cristóbal Belolio, Carla Zunino y Gerson del Río.